Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo en el cual voy a explicar cómo organizar el cardio, cómo organizar el cardio para empezar a adaptarnos a él, empezar a perder grasa, pero que no sea directamente saturado, que no nos saturemos por empezar, porque hay personas que a lo mejor no hacen nunca cardio durante su periodo de mantenimiento o de volumen y cuando quieren empezar a hacer cardio para definición, pues se agobian, se agobian porque de repente empiezan a hacer de cero nada o de cero cardio o muy poco, 10 minutos o 15, 3 días a la semana, que es lo que suele hacer la gente en volumen, o sea básicamente poquito, a periodos de 5 días a la semana, media hora, 40 minutos después de entrenar con pesas y esto a la gente le agobia, ¿vale? Yo siempre digo que las cosas hay que empezarlas poco a poco. Yo voy a explicar cómo yo empezaría un programa de cardio, es lo que yo hago cuando quiero definirme y lo voy a exponer aquí públicamente para que le pueda venir bien, ¿vale? Yo lo que empiezo a hacer cuando empiezo a hacer cardio, de repente no paso de hacer poco a hacer todo, porque me satura y me canso, me agobio y encima pierdo masa muscular, ¿vale? Lo que empiezo es a hacer directamente un programa de 3 días a la semana, 20 minutos. Así estoy 2 semanas, 2 semanitas. Es muy fácil adaptarte a 3 días a la semana, 20 minutos, facilísimo, ¿vale? Hago 3 días a la semana en diferentes grupos musculares y el día de pierna no hago cardio, ¿vale? Así estoy 2 semanas o 3, máximo 2 o 3, ¿vale? O sea, lo máximo 3. A la tercera semana empiezo con 25 minutos, ¿vale? 4 días a la semana, incluido el día de pierna. 4 días a la semana, 25 minutos, ¿vale? Así estoy otras 3 semanas, otras 3 semanitas. A la tercera semana de estar 25 minutos al día, 4 días en semana, ¿vale? Paso a 30 minutos, 5 días en semana, ¿vale? Y mantengo un mes entero, 5 días en semana, 5 días en semana, 30 minutos. Lo mantengo un mes entero. Al mes siguiente valúo. Si veo que voy prendiendo grasa bien y me voy definiendo, no lo aumento, ¿vale? Porque yo soy de la opinión de que en un exceso de cardio pierdas masa muscular, por lo menos en los culturistas, ¿vale? Pero si veo que necesito, a partir de ese mes entero que llevo 30 minutos, 5 días en semana, subo otros 5 minutos y lo mantengo 5 días en semana, ¿vale? Al mes siguiente vuelvo a evaluar progresos. Si voy bien, lo mantengo. Y si voy mal, que no llego de sobra a mi periodo de definición, aumentaría a 40 minutos. 5 días en semana, no más. 5 días en semana, 40 minutos. Pero lo que te he dicho, voy subiendo primero 3 semanas, 3 semanas, vaso de 20 a 25. Luego, de 25 a 30 estoy un mes. De 30 a 35 estoy otro mes. Y de 35 a 40, si es necesario, estoy otro mes haciendo 40, ¿vale? O sea, voy progresivamente, no de repente. No empiezo de repente y me quiero definir corriendo para verano y empiezo a meterme caña. Empiezo meses previos, ¿vale? Es la mejor manera de perder grasa, de perder cintura, de ponernos en forma y no perder masa muscular, ¿vale? Por lo tanto, con el cardio, progresivamente empezaríamos 3 días a la semana, luego empezaríamos con 4, luego empezaríamos con 5 y hasta un máximo de 5. Iría subiendo de 5 en 5, ¿vale? El programa mínimo de cardio tiene que ser de 20 minutos. Por lo tanto, lo mínimo que debes empezar a hacer son 20 minutos, 3 días en semana, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero no haberme lío mucho porque repito mucho las cosas. Chao.